Ocho Sur es más que palma aceitera, es tecnología que cuida el ambiente, inversión que promueve el desarrollo, pero sobre todo es su gente. Mi familia se mudó a Ucayali cuando yo tenía 6 años, aunque no soy de aquí me siento Ucayalina, Ucayalina por adopción. Ucayali es una región maravillosa, cuenta con una gran biodiversidad y su gente es muy cálida, divertida y trabajadora. Pero como toda región amazónica, Ucayali tiene sus retos. A lo largo de su territorio viven muchas familias en centros poblados alejados de las ciudades, viven sin luz, agua y salud. Nosotros nos preocupamos por nuestros vecinos y estamos siempre dispuestos a tender una mano, como con nuestros amigos de San Joseca, donde cambió el cauce del río poniendo la escuela en peligro. El problema que teníamos en la escuela es que el río cada vez se acerca y los niños peligran. Sí, acá está cerca al campo deportivo. Ya se llevó un pedazo del campo deportivo. Pero teníamos el problema que no teníamos fondos. Me acerqué a las autoridades, conversé con las autoridades y las autoridades vieron esto y acudieron a la empresa. Nos dieron todos los materiales, más el maestro de obras y también nosotros estamos poniendo nuestra parte. Todos trabajábamos en conjunto y todos están contentos, nuestros niños, la población está contenta con el apoyo que nos está dando la empresa. Yo tuve la suerte de estudiar en un buen colegio y gracias a la educación que recibí, hoy soy jefa de planta. Ojalá que la construcción de la nueva escuela inspire a Vivianita alcanzar sus sueños. A veces hay cosas que damos por hecho. Cosas como tomar un vaso de agua limpia cuando tenemos seco. En Ucayali, muchos peruanos y peruanas viven sin agua potable, como nuestros vecinos de la comunidad de Cocama. Porque hace más de 15 años hemos estado consumiendo el agua de la quebrada. Una agua sucia, turbia y nuestros niños se enferman. ¿Y ahora? Uy, realmente una agua excelente, cristalino. Yo realmente me siento agradecida de la empresa Ocho Sur que nos ha venido a apoyar con el pozo, el agua, el tanque. Y gracias a ello, nuestros niños, la misma comunidad se siente contento con este gran apoyo de la empresa. ¿Me invita un vasito de agua? Así como no, ingeniero, vamos. Pero no solo falta el agua en las comunidades, también falta la energía eléctrica. En el 2015 iniciamos con el proyecto, en el 2016 ya se da el proyecto para ejecutar la obra. En el proyecto no se contemplaba el presupuesto para trasladar los materiales de Pucalpa a Esperanza vía fluvial. Entonces casi pierden el presupuesto. Entonces casi lo perdemos. Pero gracias a la empresa Ocho Sur, nosotros llegamos a las oficinas, tocamos las puertas y ellos gustosamente nos han aceptado. Nos dio el apoyo para poder trasladar los materiales con sus balsas, para poder pasar con los carros y llegar hasta Esperanza. Y se hizo la luz en Esperanza. Se hizo la luz en Esperanza, sí, eso sí, se hizo la luz. Qué bueno, señor Juan. Estamos siempre dispuestos a formar alianzas con el sector público, porque sabemos que el beneficio es para nuestros vecinos. En la selva, uno de los retos más grandes es el mantenimiento de los caminos. Entonces, muchas comunidades están aisladas y tienen que viajar días por el río para llegar a un hospital, por ejemplo. ¿Qué tal, Freddy? ¿De dónde vienes, James? Yo vengo del distrito Nueva Ría, que no voy a vender mi maíz. Ah, por la nueva vía. Sí, claro, tenemos la nueva vía, quizás gracias a la empresa privada que nos ha apoyado en tener esta nueva vía. Y tener un poco más de ganancia, más antes cuando vendíamos, ¿no? Tu maíz era muy costoso, ¿no? Yo pagaba 7 soles hasta el distrito de Nueva Ría, cuando llevaba en bote, en dos horas llegaba a mi producto. Hoy en día el producto me sale más barato, tengo un poquito más de ganancia, beneficio para mi hogar, para mis hijos. Me alegra escuchar eso, James. Quizás también nosotros no contamos con un puesto de salud. Tuve un accidente muy duro, me sacaron dos horas en bote, pero hoy en día se le hace 20 minutos a media hora. De verdad que un camino en buenas condiciones puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Además, los casi 200 kilómetros de caminos bien mantenidos nos permiten trabajar con más de 600 proveedores locales que brindan servicios a la empresa y alimentos sanos y ricos para los campamentos. Pero en Ocho Sur no solo nos dedicamos a apoyar a los vecinos e impulsar el desarrollo local, sino que además queremos reducir el impacto en el ecosistema. Hola Luis, si te pidiera que me contaras las características de esta operación, ¿cuál sería? Bueno Freddy, todas nuestras operaciones están diseñadas de tal manera que se aprovechen todos los residuos de la palma. Economía circular. Exacto. Por ejemplo, el escobajo se usa como abono orgánico en las plantaciones y la fibra se utiliza para el funcionamiento de la caldera en la planta. Por lo que no tenemos necesidad de usar grupos electrógenos y quemar diésel. En conclusión, tenemos una operación sostenible. Correcto. Con hechos estamos demostrando que podemos producir aceite y derivados de palma aceitera de manera sostenible. Es el compromiso de nuestra gente con nuestra región. Lo hacemos con transparencia y cariño para nuestras comunidades vecinas y nuestra gente. Con la esperanza de que Uquayali se convierta en un pueblo de desarrollo para la mazanea. Porque en Ocho Sur cambiamos vidas cuidando la tierra. Gracias. Gracias por ver el video